bueno amigos aquí nos encontramos de nuevo en chalchuapa aquí estamos celebrando las fiestas patronales en chalchuapa ahora es este 16 viernes 16 de agosto o o y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿De qué son estos? De coco. De coco, ¿verdad? ¿De coco con qué? ¿Por qué son así? Porque se borran ellas. Ah, vaya. ¿Cuál es el más popular de aquí de todos los dulces? ¿El que se vende más ahorita? Todos se venden, ¿verdad? ¿Este de toronja? ¿Este es? ¿De chila cayote? De chila cayote, ¿eh? No sé de tantos que todo se me antoja un poquito. Quiero comer un pedito. Este es higo, este aquí. ¿Qué vale este? Un dólar. Vamos a probar este de higo, creo yo. Quiero ver qué más podemos echar en la bolsita ahí. Hay caninitas de leche. Hay 15 leches. Hay tamarindo con chile. Vamos a probar. ¿Qué vale también este? 50. Deme uno de esos también. Vamos a probar uno de estos. Se me antojó. Vamos a ver qué más probamos aquí con... ¿Estos de qué son, no? De enance. De enance, ah, pues sí. No puede faltar enance. ¿Qué vale este? 35. 35 centavos, qué rico, qué bueno, qué bueno. Estos son de coco también, ¿verdad? Sí. Ah. ¿Cuánto vale este? Un dólar. Ah, perfecto. Yo creo que con esto lo vamos a hacer por ahorita. Mmm, aquí estamos probando un dulce de higo. Y está tremendamente delicioso. Es totalmente un manjar. Bien aguadito. Este está refresco. Mmm. Mmm, muy delicioso. Se los recomiendo para cuando tengan la oportunidad de aquí venir a El Salvador. Y probar estos dulces. Wow, yo soy poco para los dulces, pero este está delicioso. Muchas gracias, amigos. Gracias. Tenemos que ir a comer. Me, 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 me. Me, me, me. Me, 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 me. Me, me, me. ¡Gracias! 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 Vamos a grabar los sorbetes artesanales aquí, ¿de qué sabor tienes? Cargo ensalada, que es piña con pedacitos de fruta ¡Ah, perfecto! Cargo tamarindo y también cargo leche ¡Ah, perfecto! ¿Cuál me recomiendas? Les puedo recomendar la fruta ¡Excelente! Perfecto, dame eso entonces Ojalá que me lo pueda comer antes de que venga el desfile ¡Ojalá que sí! Porque se mira bien buenísimo Bueno, aquí le estamos colocando la miel hecha artesanal ¿Qué clase de miel es esta? Es esta miel sabor a fresa ¿Sabor a fresa? ¿Es hecha por ustedes? ¡Correcto! Así es, aquí tiene Bueno ¡Wow! Miren esto, ¿eh? ¡Qué manjar más rico se mira! ¡Wow! No, esto no ocupa ni cuchara así de un solo Un solo Un solo Bueno amigos, aquí vienen entrando ya Los del desfile Los viejitos Ahí está, así me gusta ¿Ves? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 Bueno, hoy está cerrado lo que es la feria ganadera. Quisimos venir a ver aquí lo que hay en la feria ganadera, pero está cerrado. No hay acceso a la feria ganadera ahorita.